No empieces a sacarte la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Te espero un día gris de mala suerte Fui tu esclava y cadenada, otra cama Un autómata sin miedos y sin alma Pero esto se acaba Fuera, hoy mi fe te condena Fuera, fuera, fuera Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada Con lo que me dabas, con una limosna De tu hipocresía Tú estabas convencido con el juego Para decir verdad, estabas ciego Yo no compré ninguna de todas tus caricias Cuando tú me engañabas No sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada Con una limosna Con lo que me dabas Con lo que me dabas De tu hipocresía Fuera Fuera de mi vida Señores Equipo de Amarco Voz de Susan Ochoa Muy bien, pequeña gigante Guau, Susan Tienes una barra increíble Vamos a escuchar los comentarios de tu entrenador que te contempla simplemente Lo importante, Susan, de esta competencia Es haber llegado de una forma y terminar de esta manera Eres otra mujer Desde que te conocí, eres otra mujer Estoy seguro que de acá hasta siempre tienes una carrera maravillosa Te respeto y te quiero mucho Gracias por permitirme guiarte Gracias 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 Gracias